En el marco del Acuerdo Social Santa Cruceño, el Gobierno de la Provincia impulsa el programa CER SOL, Servicios Públicos Solidarios Santa Cruz. CER SOL cubre los servicios, fundamentalmente de energía y agua, para las familias más vulnerables de todo el territorio provincial. Más información en www.santacruz.gov.ar barra CER SOL. En www.spse.com.ar, en el Ministerio de Desarrollo Social, en las Oficinas de Desarrollo Social de los Municipios o de Servicios Públicos Sociedad del Estado de toda la provincia. La inclusión nos une. Santa Cruz, Gobierno de la Provincia.